Hola, muy buenos días. Estamos esta vez en vivo y este es ya el quinto programa de Conversando. Y hoy tenemos en este primer bloque a un invitado muy especial, un especialista en temas de psicoterapia de niños y adolescentes. Es Roberto Dan, quien además es profesor, somos colegas además en UNIFE. Y yo estoy muy contento de tenerlo acá, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, Roberto. Primero y ante todo, ¿qué es la psicoterapia para niños? La psicoterapia para niños es un espacio que los psicólogos, los psicoterapeutas, le dedican a los niños que están pasando por situaciones de conflicto, de sufrimiento, de ansiedad, de depresión. De desorden. Y de desorden porque todas esas emociones generan un desorden mental, emocional. Ahora, ¿un niño con desórdenes, entre comillas, está reflejando lo que pasa en su casa? Está viviendo lo que pasa en su casa y está viviendo lo que pasa dentro de él. ¿Y se puede decir que un niño habla por los padres ahí? El niño tiene un rol dentro de la relación de los padres y una relación de esos vínculos dentro de él mismo. Ahora, ¿cuáles son las diferencias, Roberto, del psicoanálisis para adultos o de la psicoterapia para adultos y de estas especialidades para niños? Mira, principalmente, la mayor diferencia es el lenguaje con el cual se comunica lo que se está viviendo a nivel interno, a nivel del mundo interno. ¿Eso implica un cambio de método? Por supuesto, definitivamente. ¿Por qué se usan los juegos con los niños? Porque mira, ponte a pensar en lo que el niño puede expresar y lo que el niño va a expresar es lo que está viviendo internamente consigo mismo y lo expresa mayoritariamente, no con todas las palabras que ya nosotros hemos construido, lo expresa desde el mundo de la fantasía y ese mundo de la fantasía se exhibe mejor a través de los juegos. Y Roberto, ¿cómo a través de un juego se puede localizar un trauma? Porque a través del juego aparecen los condicionantes de ese juego, las expresiones abiertas de lo que puede ser el conflicto. Y además hay una cosa, en el juego el niño trata de alguna manera de liberarse de todo lo que lo está perturbando y lo escenifica. O lo repite y lo relabora. ¿Sabes qué es lo bonito de esa parte del juego, de la reelaboración? Que es lo que causa, digamos, la creación de lo artístico también a futuro, en términos de lo que es hacer una película, hacer una obra de teatro. ¿Un niño en un proceso de psicoterapia tiene más posibilidades de desarrollar su creatividad? ¿O es igual que un niño que no tiene mayores problemas y no va a terapia? ¿Lo estimula en algunos planos más? Esa es una excelente pregunta, porque yo creo que las personas, inclusive con su propia problemática, pueden ser bastante creativas y desarrollar por ahí. A lo mejor el niño que desarrolla su creatividad en estas áreas artísticas, por ejemplo, pueda... O comunicativas. O comunicativas. Puede hacer que no entren en su conflictividad, pueda de alguna manera organizarse, descargarse, revisarse. Es decir, a menos conflicto, mayor posibilidad es, por decirlo de alguna manera, de expresión creativa y saludable. Sí, sí. Ahora, Roberto. Algo así. Iconos y símbolos y mundo infantil. Mafalda, superhéroes, Superman. Bueno, ahora están los Transformers y todas estas cosas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Que todos construimos un ideal del yo. En nuestro desarrollo queremos ser algo diferente a lo que somos y aspiramos a ser. De alguna manera, la salida de la cuestión edípica, el pleito con el padre o la madre para poder ir... Hay algo que tú asumes, lo que quieres ser. Y creo que todos estos iconos representan esas cosas y nos permiten identificarnos con ellos y vivir lo que los iconos nos proponen. Sí, bueno, pero ahora hay unos iconos que hablan japonés, que disparan con cuatro metralletas por los codos, por los hombros. Y yo me acuerdo que antes también había Archie, Lorenzo Pepita, Condorito y Mafalda. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Tú que trabajas en este mundo simbólico infantil. Tú sabes que mi tesis de bachiller en la universidad fue el análisis de las tiras cómicas de Lorenzo Pepita. Sí, sí, sí. Por eso inducí un poco el tema también. Cuéntanos. Lo interesante era descubrir de qué cosa nos estábamos riendo. Y yo hice un análisis de todas las tiras cómicas que encontré en el periódico. ¿A ti qué tira cómica te gustaba más? Mira, la que analicé en este caso es la de Lorenzo y Pepita. Uy, ¿por qué no analizaste Archie? Archie me encantaba, disfrutaba de ella. Verónica y Susana. No, Verónica y Susana era, ¿no? Verónica y Betty. Y Betty. Betty era la rubia y Verónica era la de pelo castaño. Bueno, ¿qué pasa con estos superhéroes? ¿Han cambiado? ¿Se remoldean con la cultura? ¿Son más agresivos? ¿Cómo impacta esto en el niño hoy en día? Por supuesto que van cambiando. En realidad Archie era Púberes, el grupo que podía disfrutar más de ello. Cuando la canción más de moda y más espectacular y más agresiva era Yo quiero una chica formal y punto. Y hasta ahí llegaba la comunicación musical. Ahora, había más cosas en Archie y era también la estructura socioeconómica de los personajes. Ahora, analizar las tiras cómicas es quitarles el encanto que está detrás y ponerlo en pensamiento y no vivirlo inconscientemente. ¿Cómo es eso? O sea, que después de exorcizar el fondo de lo que yo me reía con Lorenzo y Pepita le quité lo que estaba detrás haciéndome reír. Y entonces pude descubrir una serie de aspectos del manejo de la agresión del manejo de las relaciones interpersonales entre los padres de familia, con los hijos que estaban detrás y de los que uno terminaba burlándose. Como burlándose o compartiendo en risa, dependiendo del caso. Es que la propuesta era burla. Era burla. Ah, ok. Bueno, no leía yo mucho Lorenzo y Pepita, leía Archie. Dime una cosa. Esta agresión de la cual hablas, hoy en día, ¿cómo se transmiten los superhéroes? O mejor dicho, o preguntado de otra manera, ¿qué transmiten hoy los superhéroes? Ya. Llevar, habría que ver, porque la diversidad de modelos identificatorios ahora que los dibujos animados tienen, que los dibujos de historietas, es tan grande que habría que profundizar en ello. Porque para poder hablar realmente tienes que investigar. Y eso implica hacer un estudio comparativo. Entonces no podemos hablar. Yo creo que lo que podremos hablar ya tiene que ver en cómo nosotros nos acercamos a esos personajes. Por ejemplo, toda la fuerza de un ícono como los Transformers, ¿no? Y los personajes vivos que los acompañan a estos modelos de fuerza, de poder, de modernidad, de estructura metálica, es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, ¿la masculinidad, la feminidad, están puestos también en estos íconos, en estos superhéroes? Por supuesto que sí. Los grandes cambios que se empiezan con la década de los 60, a partir de los controles anticonceptivos, que le devuelven a la mujer el poder de su placer, de su libertad, de poder disfrutar de ella, han dejado un crecimiento de la mujer en los aspectos sociales y económicos, donde el hombre ha quedado relativamente relegado. El feminismo que desarrolla las nuevas propuestas para la mujer deja al hombre como puesto en el lado del machismo, lo cual es absolutamente falso en términos del desarrollo. ¿Tú eres machista? Yo soy un hombre. ¿Pero eres una persona machista? Yo soy un hombre que aspira masculinamente a desarrollarme lo más posible. Y eso no quiere decir ser machista. Exactamente. Ahora, aquí hay un problema que son los roles. Imaginemos un baile. Estamos todos sentados en un gran auditorio, hay una pareja que está bailando, un hombre y una mujer, salen, le ponemos música, una hermosa música con una orquesta, 500 personas mirando. El hombre tiene que bailar como varón. Exacto. Y la mujer tiene que bailar como mujer. Ni modo que el hombre le agarre la cinturita y que le apriete su pecho a la chica y que la chica saque pecho, que respire hondo y que lleve el paso. Sin embargo, en esta metáfora gráfica que estamos imaginando, podría haber un cuestionamiento de errores porque podría levantarse una mujer y decir, eso no tiene por qué ser necesariamente así, yo quiero llevar el compás a este ritmo. Excelente. ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué es la feminidad? ¿Qué espacio ocupa ahí el machismo? Yo creo que el machismo hay que dejarlo de lado. Como hay que dejar de lado algo que no se habla, que es la alternativa al feminismo, no es el machismo como contrario, la alternativa al feminismo es el hembrismo. Así como hay... El hembrismo. Ah, sí es. A ver, cuéntanos cómo es eso. A ver, una cosa es el feminismo y otra cosa es el machismo como contraparte. ¿Estás escribiendo sobre esto? Estoy trabajando sobre esto. Por un lado tienes lo que es el masculinismo versus el feminismo, tienes el machismo versus lo que es el hembrismo. Es decir, que lo que nos estás diciendo es que esta es una controversia mal entendida. Sí, mal desarrollada. Y que como parte del desarrollo esté en un proceso de mal entendimiento todavía, entre comillas. Exactamente. El feminismo ha rescatado a la mujer en todos sus aspectos y el machismo ha quedado relegado. ¿Tienes hijas? Dos. ¿Qué edad tiene la mayor? Diecinueve. Y si la sentamos acá y le preguntamos qué opina de lo que tú dices, ¿qué dirías? Yo me sorprendería de las cosas que ella pudiera decir, porque ella es libre. Ha sido educada en la medida de su desarrollo independiente. Entonces, para mí sería como ir descubriendo aspectos. Bueno, Roberto, tenemos que dar fin a este primer bloque. Vamos a ir a una pausa. Se incorpora a la mesa Luisa Barca. Y vamos a hablar ahora de algunos temas bastante interesantes que tienen que ver también con las cosas políticas. Vamos a una pausa. Oscar, Andrea, Claudia y seguimos. Gracias. 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 Gracias.